Se ve rojo, al parecer le está poniendo anticongelante, pues del que es así rojo óxido O a poco se le está poniendo agua, eso sí, quién sabe Vamos a ver el nivel Miren, el nivel está bien Entonces la cuestión es esta, yo el carro, pues apenas lo voy a revisar también Y bueno, el chiste es de que aquí, como ven, hay indicios de que le anda tire y tire y tire Yo ya estuve revisando el carro, pues por arriba, por abajo, incluso cuando él me lo trajo Pues no dejó ninguna mancha, pues de anticongelante, algo que le haya tirado Entonces, sospechamos que lo está tirando por aquí, pero pues no debe de tirarlo Mi sospecha es que el tapón está dañado Entonces yo entre mis manómetros no tengo ninguno, pues para poder probar este tipo de tapón Tengo aquí dos cajas de herramienta para probar presión de radiador Pero en ninguna de las dos tengo para probar, ¿cómo se puede decir? Pues ese tapón Ese es el detalle, vamos a tener que hacerle un truco trucazo Pues volvemos a tapar, ponemos su tapón Ahí está, quito la manguera Lo que tengo aquí es un manómetro Este, pues no sé ni de dónde lo saqué Ahí entre mis tiliches lo tenía, es de rosca Le metí una manguera, es manguera de tres octavos Se la metí bien forzadita, pues para que entrara Y lo único que voy a hacer es ponerlo ahí Así mero Lo voy a apretar Y vamos a echar a andar el carro Y vamos a ver si suelta la presión Como ven, la presión que debería de sostener este tapón Es casi 0.9 bar 0.9 bares Miren, aquí tengo el mismo manómetro de mi bomba Miren, en PSI Estamos hablando que sería un aproximado Como entre 13 y 14 PSI Lo que debe de aguantar este tapón Y en bares Dice 0.5, 0.8 Exacto, estamos hablando que 88 Viene siendo 0.9 bares Entonces estamos hablando de 14 PSI Entonces este tapón es lo que debería de aguantar Entonces aquí con nuestro reloj indicador Nos vamos a dar cuenta si está dañado o no El carro está completamente frío Miren, incluso hasta todavía puedo tocar aquí el ¿Cómo se llama? La parte del mofle, miren Aunque me queme el guante Oigan, y que de repente estuviera bien caliente Y me lo quemo ya de veras Para que se me quite Vamos a esperar que caliente un poco Y vamos a ver si cambia la lectura Tenemos 138 grados Fahrenheit En si el carro está frío Se puede decir Y miren la lectura Ya se separó allí Estamos hablando que Casi llega Aquí en esta rayita Serían 20 PSI Y no tengo otro manómetro así más pequeño Estamos hablando que ahí debe tener como 4 PSI ya 4 PSI Que está generando Pues depresión ¿Qué quiere decir esto? Pues que este tapón no sirve Vamos a dejarlo calentar otro momento A ver qué hace Platicando con el cliente Le he preguntado yo Oye, si se te ha pasado La temperatura de la mitad O algo Y dice, no Dice, nomás llego de repente a algún lugar La temperatura en la mera mitad Y me fijo abajo Y está Pues a tira y tira Así como gorgoreando Nuestro tapón Es como un termostato ¿Qué dijimos? Que este tapón Tendría que abrir A 14 PSI Y como vemos Se está abriendo Incluso Pues que tiene Empezó así Subiendo, subiendo Simplemente Debería de haber abierto Un decir Hasta que ya tuviera los Los 14 PSI Y 13 PSI Que vienen siendo 0.9 bares El carro tiene 160 grados Fahrenheit Está Se puede decir que todavía frío No debería de estar haciendo esto ¿Qué quiere decir? Pues que el tapón Definitivamente no sirve Voy a apagar el carro Voy a conseguir un tapón nuevo Lo ponemos Y hacemos la misma prueba Ya enfrió Nuestro reloj Está marcando ceros Tenemos 129 grados Fahrenheit Y pues ya Las mangueras Se puede decir Ya no se sienten Infladas De lo mismo Que van generando calor Aquí tengo ya Su tapón nuevo Miren 0.9 Este otro dice 88 Pero viene siendo Lo mismo Vamos a Quitarlo Listo Vamos a encenderlo Y vamos a esperar Vamos a ver Que hace Están viendo lo que yo Miren Tiene aproximadamente Como 4 O 5 PSI Y de temperatura Tenemos 178 Grados Fahrenheit No debería de hacer eso Se supone que los tapones Aguantan Aguantan Que les dije Como entre 14 y 13 PSI A menos Que hubiera demasiado Presión En lo que vienen siendo Pues las mangueras Se sienten Poquita infladitas Y pues ya Con esa temperatura Pues ya están Se puede decir Que calientitas Esto Esto me huele mal Me huele Hay que echarse un baño Ocupo echarme un baño Mejor Mejor dicho No Esto no debe Esto no es normal Ya tenemos tapón nuevo Yo pensé que eso era el problema El problema La raíz del problema Lo que se me está ocurriendo Voy a dejarlo enfriar Voy a quitar las bujías Porque Ya no es normal No debería de hacer presión Pues vamos a ver Vamos a dejarlo enfriar Pero ¿Por qué Se está entonces subiendo Si el tapón es nuevo? Pues lo único Que se me ocurre Es quitar las bujías Y dar ahí una revisada A ver que color tienen Y si no Con la bomba de presión Le vamos a hacer presión Al radiador Vamos a quitar primero Las bujías Ahí están las bujías En orden Esta es la 1 La 2 La 3 Y la 4 Alcanzan a ver la 3 Que tiene un color Se podría decir Que así como entre café O simplemente Como más sucio Sospecho que entonces Aquí va a estar el problema En el cilindro Número 3 Miren Una cosa pequeña Me llevó a otra Que carambas Pensé que mi herramienta Pues no me iba a servir Ahí voy a dejar el manómetro Voy a Desconectarlo No sé O viene más cerrado Creo que de este hay otro Voy a buscar La voy a meter Aproximadamente Unos Que les digo Unos 12 PSI Máximo Unos 15 Y vamos a ver Si en el cilindro Se empieza O que se empiece A bajar la presión Les digo Este carro No le encontré Ninguna fuga Lo voy a poner En 15 15 PSI Ahí lo tengo Me voy a esperar Unos 5 10 minutos Está en 15 Exactamente Miren Han pasado Como unos 5 minutos Y tenemos 14 13 Un aproximado Como 13 PSI Pues que se ha bajado Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos a ver Si enfoca En el 2 Miren Ese es el 1 Nomás que ya me estoy ayudando Con una lámpara Como ven Se ve seco el 1 Vamos a ver el 2 Ese es el 2 Que se ve ahí Están viendo Lo que yo veo Voy a tratar De mover el carro Eso es agua Compañeros Eso es agua Vamos a ver El cilindro 4 Y miren También en el cilindro 4 Ahí va a haber Entonces problemas Pues ya salieron problemas Miren Ese es el 3 Digo perdón El 2 Como ven Está Pues seco El 1 Pues igual Pues con razón Con razón No me quiso salir El truco Trucazo Pues ni modo No hay más que buscar Simplemente El empaque De cabeza De este carro Pues tronó Entonces como había Demasiada presión Había poca temperatura Pero había más presión La que estaba generándose En el motor En si la compresión Se estaba brincando Hacia lo que es el radiador Hacia lo que es el tapón Y yo aunque puse otro tapón Pues aquí el marcador Me seguía Pues marcando Pues ni modo Empaque de cabeza Va a ser necesario Para este vehículo Bueno para la próxima Haremos otra prueba Con un carro Que si sirva Pues que no traiga problemas De empaque de cabeza Bueno vamos a ver Que dice este cliente Si quiere arreglarlo O que quisiera hacer Tengo una duda El aceite Como estará Pues no se ve Agua en el aceite Ajá miren Santo recorcho Luis Batman No pues ya Este carro Ya pinta mal Ya cuando tenemos Eso ahí Ya está empezando Y pues Pero todavía no tenemos Agua en el aceite Miren Apenas está empezando Pues que caray Pues ni modo Malas noticias Para nuestro cliente Y ya está empezando H세o Y ya está empezando